... Continuamos aquí en el Braserillo, estamos hablando de esa reunión, de la valoración de lo que puede pasar en esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que va a tener lugar mañana. Quedaba pendiente por hablarnos Santi, después de haber escuchado a Podemos, a Ganemos Toledo, y también a Juan, Santi, dinos. Sí, por algunas cuestiones que comentaban algunos compañeros, Javier, Mateo, por ejemplo, decía que, bueno, crisis, crisis en los partidos. El Partido Socialista lo que está es en constante movimiento, es decir, eso está claro, hay un constante debate, creo que es bueno, además es sano que haya incluso no un líder, sino varios líderes, incluso las diferentes autonomías, en contraposición a otros partidos, como el Partido Popular, que es un partido estancado, y que al fin y al cabo le obligarán los hechos a moverse. Los ciudadanos, Javi, antes o me he expresado mal o no me has entendido, los ciudadanos, 15 millones de ciudadanos, lo que pidieron es un cambio, un cambio al gobierno que hay, y tenemos la obligación de contribuir a ese cambio. Todos tenemos amigos conocidos en distintas fuerzas políticas, yo he hablado con algunos votantes de Podemos, y me confiesan que no entienden el por qué no se termina de llegar a un acuerdo, no entienden algunas posturas enconadas. Sin ninguna acritud, creo que sí que ha habido algunos errores que se pueden ir subsanando en las posteriores negociaciones, pero sí fue un error en este caso de la formación. Podemos empezar a hablar de sillones antes que de programas, creo que es un mal comienzo, es un mal comienzo cuando... ¿De qué sillones? Claro, es decir, y luego además, como dice Juan, y eso lo aclara él, incluso que sé que lo va a hacer bien, ¿de qué sillones? Creo que es un error, creo que no podemos estar hablando constantemente de redistribución de riqueza, de ayudar a nuestros ciudadanos, reformas, que sí comparto con María, derogar la reforma laboral, etc., otras cuestiones, y lo que primero ponemos sobre la mesa son los sillones. Creo que es un error, como digo, por parte de la formación, que yo espero y estoy seguro que se va a enmendar. Eso sí, la actitud del PP en este caso se parece a algo, Javi, perdóname, a la de Izquierda Unida, y es que, por desgracia... Sí, porque es una postura cómoda, uno porque no podéis, y lo siento, que con dos diputados, pues yo entiendo que no podéis, y lo siento, y en este caso el Partido Popular, aunque sí es el que tiene más diputados, no quiere hacer básicamente nada. No quiere, pero también porque yo creo que también, parecido a vosotros, no puede por otra cuestión, y es que en una legislatura que ha estado básicamente pasando el rodillo con todas las fuerzas políticas, ahora quién me queda para hablar, no puede hablar con nadie, aparte de los problemas internos que tiene, como la corrupción, desde Madrid a Valencia, haciendo escala en Suiza, o sea, lo de la dirección, no el partido entero, lo de la dirección del Partido Popular es bastante grave. Decía Rajoy esta semana también en una emisora de Radio Nacional que no iba a llamar a Pedro Sánchez, esto es lo que tenemos, un inmovilismo total y absoluto que no se entiende, y que en este caso me extraña mucho, y sí le pediría a Carolina que me explicase una cosa. Primero, hablas del Partido Socialista, nos das lo que puedes, cera y demás, nos dice que lo hacemos todo mal, y luego nos pide una gran coalición, no lo entiendo. Claro, una gran coalición cuando es a vosotros a los que os toca gobernar o los que queréis gobernar, es decir, el Partido Socialista que sí apoya al PP. Yo me pregunto, si fuese al revés, ¿nos apoyaríais vosotros? Me parece sinceramente que hay que tener una postura mucho más clara, si vosotros no podéis hablar con nadie por el bagaje que lleváis de la legislatura anterior, es entendible, comprensible, y yo es que hasta lo comparto, pero por favor, explícame eso de primero machacar a Pedro Sánchez y luego la gran coalición. Bueno, pues yo creo que lo que quiere el señor Pedro Sánchez y lo que quiere el Partido Socialista, aún habiendo perdido las elecciones, porque creo que el señor Pedro Sánchez todavía no es consciente de que no ha ganado las elecciones, aunque en su egocentrismo, narcisismo, que tanto le... como conocemos al señor Pedro Sánchez, es que no ha querido hablar con el presidente del gobierno. Es que en cuanto pasaron las elecciones, el señor, el presidente, en funciones ya del gobierno de España, quiso... Sí que han hablado, sí que han hablado. Te recuerdo además la famosa escena esa de que le iba a dar la mano y Rajoy le hizo ahí un poco un quiebro. Claro, después de decir Pedro Sánchez 20 veces que no quería hablar con el Partido Popular, que no quería pactar con el partido que había ganado las elecciones, 17 veces. Y ahora, cuando Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno, sí que quiere hablar con el Partido Popular, después de haber pactado con Ciudadanos y después de querer pactar con Podemos. Mire, yo creo que igual que el presidente en funciones quiso hablar con el jefe de la oposición, con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez tenía que haber hablado en primer lugar con el presidente del gobierno en funciones, más que nada porque era el partido que había ganado las elecciones. Pero no quiso. No quiso porque a Pedro Sánchez le ha gustado jugar con todos, ir por un lado y por otro, y al final que se ha conseguido un bloqueo de la situación. Y yo creo que ahora, cuando nos entran prisas, porque el 2 de mayo llega pronto y si no hay una investidura llegamos a las elecciones, queremos formar un gobierno de la forma que siga. Y yo creo que España no se merece un gobierno cualquiera. Y que no todo vale para ser presidente del gobierno como quiera el señor Pedro Sánchez, porque a lo mejor acusa al Partido Socialista a que Podemos ha exigido una serie de sillones. Creo que ha sido Pedro Sánchez el que ha dicho, bueno, pues a lo mejor podemos ofrecer unos ministerios a Podemos, otros ministerios a Ciudadanos. Y creo que lo que está demostrando Pedro Sánchez y el Partido Socialista es que no tiene ningún interés para España. Que el interés único del señor Pedro Sánchez es ser presidente del gobierno, porque es lo único que le queda y luego hablaremos de los líos internos del Partido Socialista. Por cierto, habla de la corrupción. ¿Qué interés tiene Rajoy? Habla de la corrupción del Partido Popular. Has dado una vuelta por España, pero creo que te ha saltado Andalucía. Que eso al Partido Socialista no le gusta nada hablar de la corrupción que hay en Andalucía, que yo creo que es la más importante y la más desagradable que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, desde el Partido Popular se propone un pacto, un diálogo con el Partido Socialista, porque es la única forma de que los dos grandes partidos o los dos partidos que han obtenido más votos en las últimas elecciones puedan llevar acuerdos para seguir con esa recuperación económica, para consolidar la recuperación económica que sí que le ha habido, pese a que algunos lo niegan durante los últimos cuatro años. Y por supuesto, para seguir en esa creación de empleo que como estamos viendo o hemos visto en esta última Semana Santa se ha conseguido. Estoy intentando buscar una... A ver si me ayudas tú, que eres una persona... Sí, es decir, un ejemplo en la literatura clásica entre el Partido Popular y el Partido Socialista tipo Romeo y Julieta. No, porque en este caso se querían, pero no fue manera de que pudieran casarse. Yo me iría igual a Manece que no Poco, ¿eh? A Manece que no Poco. Un poco más surrealista. O sea, es algo como que es imposible, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. No, bueno, le toca a Carlos. Carlos, Carlos. Gracias. Gracias. Porque así vamos a subir como la espuma. Es grotesco, no os dais cuenta. Es día tras día el mismo debate, día tras día salpicando la corrupción del contrario. ¿Cómo podéis hablar cualquiera de los dos de corrupción? PSOE y PP. ¿Cómo es posible? Está en los medios, Carlos. ¿Cómo es posible que habléis de sillones? ¿Cómo es posible? Si lo que estáis disputando ahora mismo es el sillón principal. Si el único problema que existe a fecha de hoy no son los programas ni las ideas. Estoy convencido de que el PP se cogiera el acuerdo que hay encima de la mesa entre PSOE y Ciudadanos, en el cual Ciudadanos evidentemente ha tenido que moverse, Javi, porque si no es imposible llegar a un acuerdo. Estoy convencido de que el PP apoyaría muchísimas de las medidas. Este país empezaría a funcionar y dejaríamos de hacer el tonto. Es lamentable. Yo me metí en política, ya lo he dicho en este programa, por esto precisamente. Porque es lamentable ver día tras día cómo estáis enconados en la misma discusión. Y os debéis empezar a preocupar más por el país y menos por vuestros partidos. Pero gracias de todos modos. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos. El espectáculo que están dando, pero yo ahí no me incluyo, es bastante dantesco. Y me refiero a prácticamente todos. No me refiero tanto a Ciudadanos porque Ciudadanos hasta ahora de sillones no ha hablado nada. Es decir, hasta ahora lo que yo he oído a Ciudadanos, estemos o no estemos de acuerdo, son propuestas. Pero, ¿qué propone Rajoy? Es que Rajoy propone, no, yo, yo soy el que garantiza la estabilidad, pero ¿qué propone Rajoy? O sea, ¿qué es eso que le voy a decir? Le voy a proponer a Pedro Sánchez una propuesta. ¿Qué? ¿Cuál? Porque aparte de seguir estando donde estamos, que hemos sido muy buenos y que nos hemos pasado una legislatura maravillosa, que hemos creado muchísimo empleo y se hemos losado a Lídes de la recuperación, yo no le oigo a Mariana Rojo y absolutamente nada nuevo. No sé si es que no tiene. Y luego, en segundo lugar, yo he estado hablando con gente de base del PP y hay muchísima gente de base del PP, que yo conozca por lo menos, para los cuales Rajoy es el escollo para que el PP no pueda formar gobierno. Es decir, si Rajoy tuviera un poco de dignidad, se apartara del camino y dejara a gente del PP que tiene banquillo el PP para sustituirle de sobra, a lo mejor otro gallo nos cantaría. Y en relación con Podemos, ¿va a seguir Pablo Iglesias exigiendo la vicepresidencia con el CNI, con Televisión Española, con el CIS, con Interior, con los jueces que tengan que firmar un escrito según el cual están comprometidos con el gobierno de cambio? Yo, ¿eso qué democracia es? Me gustaría que me lo explicaran. Y luego, que no estéis en crisis interna. Rajoy es partidario de pactar con el PP. Pablo Iglesias no sé todavía... ¿Cuándo ha dicho eso? Perdón, perdón, perdón. Porque entonces creo que no estamos en el mismo partido. Es partidario de pactar con el PSOE. ¿Pablo Iglesias te quema? Porque un día va de socialdemócrata, otro día va de stalinista, el día del medio es muy amigo de la Colau, el otro día siguiente, no se sabe por dónde va, está cambiando de cara permanentemente Pablo Iglesias. Perdón que te diga. A ver si se aclara algún día. ¿De qué va? Yo creo que desde el primer minuto hemos sido bastante claros. No, no, no. Me estoy refiriendo a Pablo Iglesias. Ahora yo no me estoy refiriendo a Podemos. Me estoy refiriendo a Pablo Iglesias. Me has dicho que te lo aclare y yo te lo intento aclarar, si me dejas. Yo no sé dónde ves tú el cambio de posturas. O sea, desde el primer momento hemos dicho que nosotros efectivamente queremos un gobierno de cambio y un gobierno de progreso. Y gobierno implica... A ver, es muy sencillo. Cuando tú me dices, va a seguir pidiendo sillones, va a seguir pidiendo no sé cuántos ministerios y no sé qué. Nadie ha hecho propuestas. Nosotros lo primero que presentamos fue un documento, un documento de trabajo, que no era un documento para nada cerrado, con muchísimas propuestas, propuestas de cambio y propuestas de progreso reales, no a medias tintas, como el documento, el acuerdo de Ciudadanos y de PSOE. Y bueno, era un documento para trabajar. En este caso fue él, el Partido Socialista, el que decidió estar en la sala de al lado negociando otro acuerdo. Que por cierto, cuando dices, yo hablo con los votantes o con algunos votantes de Podemos, yo también hablo con algunos socialistas de corazón, que tampoco están muy de acuerdo en este acuerdo que hay entre el Partido Socialista y Ciudadanos. El 80%, María, y perdóname, más del 80% de afiliados del Partido Socialista se han posicionado a favor, en este caso, de este acuerdo. Hablar de socialistas de corazón, eso me suena a una frase hecha de Pablo Iglesias, pero insisto, creo que estamos a tiempo. Este acuerdo no, si quieres recordamos la pregunta ambigua con la que se formuló. Concretamente que de ese acuerdo no se preguntaba, pero bueno. Bueno, yo te insisto, Juan, nosotros no estamos negociando sillones, ni vamos a negociar sillones. Queremos negociar un programa. Pues es verdad, eso lo simulé muy bien. A ver, yo creo que hay que dejar una cosa clara. Ante casi un empate técnico, nos separan 300.000 votos del Partido Socialista. Yo creo que un gobierno plural implica eso, implica que tengamos responsabilidad compartida. Y creo que no es tan extraño pedir... Pero vamos a ver, pregunta del millón. El programa de Podemos y el programa de Ciudadanos son incompatibles. Clarísimamente. En algunas cuestiones... En muchísimas. En todo el paquete económico son incompatibles. No, pero Juan, déjame que acabe alguna frase, por favor. Bueno, yo creo que con Ciudadanos seguramente podemos encontrarnos en la lucha contra la corrupción. En algunas cuestiones yo creo que podemos estar bastante de acuerdo. Ahora, ahora, es verdad que hay cuestiones en las que estamos en las antípodas. En todo lo que tiene que ver con la política social y la política económica. En la territorial y en la social no estamos tan... Y posiblemente en la territorial... En temas de terrorismo, de integridad territorial y en temas económicos estamos en las antípodas. Bueno, desde luego ese documento estamos en las antípodas. En lo económico y en las políticas sociales y de recuperación de empleo, etc. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entre otras cosas porque una política social no puede ir separada de una política económica. Hombre, por supuesto. No puede ir separada. Lo que no puede ser es ficticia. Lo que no puede ser es decir, yo voy a hacer esto con 96.000 euros que voy a sacar de una chistera. 96 millones. 96.000 millones de euros. No puedo sacar 96.000 millones de una chistera ni inventarme un entorno distinto al europeo para conseguirlos. No me puedo plantear a fecha de hoy, en Europa, en mi opinión por supuesto respetable es la tuya también, otro entorno económico distinto al que nos estamos moviendo. Yo soy partidario, Ciudadanos es partidario de muchas de las políticas sociales que tenéis en vuestro programa, muchas, pero somos realistas en cuanto a cómo conseguir el dinero para pagarlas. Básicamente es nuestra diferencia fundamental. También somos bastante realistas y responsables y cuidadosos cuando a ese documento de trabajo, con muchas medidas que presentamos, se acompañó una memoria económica. ¿Dónde está vuestra memoria económica? Es una memoria económica hecha por expertos. No sale, no es algo ficticio. Está hecho por grandes economistas. Creo que Carlos ha decidido perfectamente lo que es el centro. ¿Quién? Conservadores. Y eso es aritméticamente imposible. Y lo ha demostrado el Partido Popular. El Partido Popular que se ha dedicado a hacer recortes sociales en este país con políticas... Eso es exactamente lo que es imposible dejar de hacer recortes sociales con una política como la de Venezuela. Déjame terminar. Eso es lo que es totalmente imposible. Déjame terminar. Eso es lo que es el centro en este país. El pretender vender, y lo que ha hecho en alguna ocasión el Partido Socialista, vender una especie de política social así muy de cáscara, muy bonita, pero que en realidad luego no soluciona los problemas de las personas, pero con una economía de mercado salvaje como el que estamos teniendo absolutamente. Y otra cuestión muy rápida. No estamos tan lejos en temas de concepto de modelo territorial. No estamos tan lejos. No, no, no. Te voy a decir por qué. Y este es otro mantra que repetís mucho en Ciudadanos y en el PP, acusándoles a Podemos en este caso, o incluso a Izquierda Unida también, de ser pro-independencia, etcétera, etcétera. No, no, estás muy equivocado. La única diferencia... No, no. La única diferencia, porque yo ya lo he dicho aquí alguna vez, es que es muy distinto. No, es distinto. Es un concepto sobre... Es un concepto sobre democracia. Bueno, pues cambiemos la legalidad para que... Déjame terminar, Carlos. Déjame terminar, Carlos. Yo no soy independentista. Mi partido no lo es. Y jamás votaría a favor en un referéndum sobre la independencia de Cataluña, del País Vasco o de las Islas Cies. Lo mismo me da... Porque queremos una unidad territorial y luego podemos discutir sobre cómo gestionar. La diferencia es un concepto de democracia, ¿no? En el que algunos entendemos que cuando hay una realidad social que pide la posibilidad de opinar como se opina en democracia, es decir, votando, que le demos la opinión... No, no, no. El problema... Déjame terminar, el problema es que tenemos una legalidad que impide que la gente pueda mostrar su opinión. Consensúa para cambiar la ley. Bueno, pues eso es en lo que estamos. Consensúa para cambiar la ley. Por lo tanto, te digo que no confundamos un concepto... Pero no plante directamente... Pero, Carlos, déjame terminar, ¿no? Perdón. Que no confundamos un concepto de democracia que algunos podemos compartir con el hecho de ser independentista. Por mucho que lo repitáis, no va a colar. No va a colar. Bueno, yo no discuto que no seáis independentistas, correcto. Pero lo que estáis defendiendo es el derecho a decidir que legalmente no es sostenible. ¿Cómo que no es sostenible? No es sostenible con la ley. A que no encaja, ¿te refieres? No encaja legalmente. Ahora mismo, si vosotros sois partidarios de esto, tendréis que llegar a los acuerdos necesarios para modificar la legislación y que eso sea viable. Mientras tanto, no se puede ni plantear, porque es algo ilegal. Yo no puedo plantear una ilegalidad manifiesta dentro de un acuerdo electoral. No se puede hacer eso. Pero se pueden plantear en un acuerdo los cambios legislativos que lo permitan, ¿no? Sí, pero para eso nos hace falta... Pero que se pueden plantear. Entonces, volvemos a las dos opciones políticas que existen en este país, que es la opción de centro, aunque sea una entelequia para ti, constitucionalista. Ah, vamos a la opción de los dos bloques. O la opción de PSOE, Podemos, Compromís y PNV. ¿Cómo se parece la nueva política a la vieja, Carlos? ¿Cómo se parece? No, son dos conceptos distintos de país. De buenos y malos. Claro, pero tú también estás calificando a mí como malo. ¿Tú te permites decir que Ciudadanos defiende una economía de mercado salvaje? ¿Te permites decírmelo? Pero tú no me estás acusando de malo. Yo me lo tengo que tragar. Porque la bondad es patrimonio vuestro. La bondad es patrimonio de la izquierda, ¿no? No, 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 en absoluto. Ah, pues entonces... Hay gente buena de derechas, poca, pero la hay. Bueno, Santi, por favor, di algo. Habla. Yo por contra creo que hay muy buena gente en los distintos partidos políticos. No hay que tampoco hablar de derecha e izquierda, me parece, sí, quizá, de vieja política. Y de hecho, a raíz de ello, si en algún momento he dicho que Ciudadanos, partido de centro-derecha, se me he dicho, pido disculpas porque no lo he hecho con ningún sentido peyorativo, sino, bueno, un partido, como he vuelto a decir antes, responsable, que por lo menos está intentando que tiremos para adelante e insisto que es lo que debemos hacer. Dialogar es ceder. Dialogar es ceder. Está claro que si compartiésemos las mismas ideas, Podemos y PSOE, formaríamos un partido. Está claro que si compartiésemos las mismas ideas, Ciudadanos, que PSOE, formaríamos un partido. Pero en este caso creo que el mandato ciudadano nos da como encomienda el dialogar. Como digo, dialogar es ceder. Y seguramente no vamos a compartir todas las medidas que podamos plasmar en un documento, pero seguramente es más lo que nos une que lo que nos separa. Creo que merece la pena esta apasionante tarea de intentar formar gobierno en una época política nueva, en una época política que sin duda el reparto, digamos, de escaños en el Congreso de los Diputados no se parece nada a lo que ha habido hasta ahora y creo que se debe acometer con una nueva mentalidad. Lo que ha habido hasta ahora parece ser que no vale. Ahora eso sí, Carlos, con la misma sinceridad que te he dicho, que me disculpes si en algún momento he dicho alguna o no ha sido mi intención ofender, faltaría más al Partido Político Ciudadanos, pero sí te digo que no me sienta nada bien cuando se nos dice que ya estáis dando el PP y el PSOE ese espectáculo y tal. Es un argumento muy recurrido de Izquierda Unida, que ya desde hace años lo tiene, ¿verdad, Javier? Muy evidente. Pero, no, no, pero, digo, si ha conseguido ponernos de acuerdo a Izquierda Unida, igual es que muy evidente. A lo mejor es que tenéis que formar gobierno vosotros, todo puede ser, ¿no? Lo que pasa es que la aritmética es complicada, yo soy de letras, pero bueno. Bueno, insisto, el defender la postura de un partido político no es tirar los trastos unos contra otros, es simplemente decir la verdad. Lo digo desde el respeto, desde la humildad e insistiendo que no pasa absolutamente nada, en este caso porque intentemos llegar a un acuerdo, porque intentemos ceder, sino ¿qué hacemos? Yo lo que pregunto es decir, aquí hay tres partidos políticos con diferentes criterios en algunas cuestiones, pero que estamos intentando entendernos, que de hecho con Ciudadanos tenemos un documento de 200 medidas firmado, muy bueno, en el que creemos que Podemos puede entrar perfectamente. Si hay que tocar algo, estoy seguro que el señor Rivera también se sentará a ello. Es decir, creo que lo que tenemos que hacer es esto, pero si no, ¿qué hacemos? Hacemos lo que otros partidos políticos, inmovilismo total y absoluto, porque como decía antes Juan, y es verdad, es decir, no he escuchado ninguna propuesta del Partido Popular. Partido Popular, o en este caso su presidente, porque decir líder a Rajoy me cuesta muchísimo, el señor Rajoy, que ha cedido todo el protagonismo y toda la iniciativa política, se la cede a Pedro Sánchez. Decía en este caso Carolina antes, vamos a sentarnos a dialogar y hacer un gran gobierno. Bueno, imagino que lo que hará el PP será apoyar a Pedro Sánchez, que es el candidato, ¿no? Bueno, nos quedan tres minutos para ir a publicidad para terminar este bloque. Yo creo que ya del Congreso vamos a hablar otro día, porque ya llevamos hablando de política nacional bastante tiempo y quedan bastantes temas para tratar. Por cierto, que hablando de todo un poco, estamos hablando del derecho a decidir y todo lo demás, se me ha ocurrido una cosa, no sé si maquiavélica, no sé cómo la vas a catalogar tú, Javier, que me tienes cogido un poco el hilo. Solo un poco, no mucho. ¿Por qué no dejamos a los ciudadanos que decidan sus impuestos a qué medio de comunicación o televisión van? Digo por ejemplo, la casilla de Hacienda, que igual lo hacemos con la Iglesia y con las labores que me parece muy bien, una casilla que diga yo quiero que mis impuestos vayan a la televisión autonómica, que por cierto, aunque sea también un servicio público como esta cadena, ya hemos comprobado que depende, suele ser del partido político que gobierne, gobierne quien gobierne, entre comillas, tampoco quiero criticar a nadie. O prefiero que vaya a este otro canal autonómico díndole privada, que también es un servicio público, que así nos consideran y así estamos legislados. ¿Qué os parecería eso? Yo ya he dicho en alguna ocasión que no tengo ningún problema en articular mecanismos de participación para prácticamente todo, o sea que no hay ningún problema. Y tampoco estamos inventando nada, hay mecanismos de participación hasta extremos que nos parecerían increíbles, como por ejemplo en algunas democracias, como en Islandia y en algunos otros, es verdad que son bastantes menos y es más sencillo ponerla en marcha, pero empezando poquito a poco, por ejemplo, por los ayuntamientos, tratando de articular mecanismos de presupuestos participativos, etc., podemos ir aprendiendo entre todos a tener una democracia más real, es decir, más democrática, y podemos llegar a que los ciudadanos podamos dar nuestra opinión prácticamente a diario. Y hoy la tecnología, las posibilidades y la formación que en líneas generales tenemos los ciudadanos nos podría permitir hacerlo perfectamente. Bueno, pues apúntatelo, apuntároslo, apuntároslo, señores políticos, para decir... No es más que a ver, me preocupa estar de acuerdo contigo, pero de hecho sí me permite, se llama previamente, es decir, coincidir totalmente en este caso con Javier Mateo, creo que la participación y sobre todo transparencia de lo que hagamos los cargos públicos es fundamental. El propio gobierno de Castilla-La Mancha constantemente está aplicando la ley de transparencia para que cualquier ciudadano libremente, si quiere conocer un expediente que obre la administración regional, tiene derecho, porque no olvidemos, los expedientes y la documentación no son de quien rige un ayuntamiento o un gobierno, son de los ciudadanos, y a ellos nos debemos. O sea que nosotros, en cuanto a participación de cara a ciudadano, y también interna, que sabéis que la estamos haciendo, totalmente de acuerdo. Yo lo decía porque como hay 60 millones de presupuesto para un canal autonómico que lo pagamos entre todos los ciudadanos, si lo dividimos entre 2 millones resulta que es poquito, tocamos a 30 euros al año, pero si realmente lo dividimos entre los que se cotizan y los que pagan impuestos, toca 160 euros al año, oye, que no está mal, 160 euros al año, pues que los ciudadanos decidan dónde quieren que vaya sus impuestos, a qué medio de comunicación, televisión, BAC, prensa, BAC, radio, vaya ese dinero destinado. Es una sugerencia. Vamos a publicidad y volvemos dentro de un instante. Hasta ahora.